¡Vamos a iniciar la tercera ronda de emparejamientos! Arriba en el marcador por dos puntos, el equipo azul. La carrera que viene a continuación tiene mucha historia por contar. Por el equipo rojo, Alberto el Venado Medina. Por el equipo azul, el vaquero, Kelvin Noé Rentería. ¡Concentrados! ¡Lictos! ¡Tres, dos, uno! ¡Vamos! ¡Venga, venado! Busca la reacción Alberto el Venado Medina. En la tercera temporada, cuando llegó la final de los Caballeros, cuando llegó la instancia decisiva... Para acá, izquierda, izquierda, izquierda. Uno de los hijos del Venado, Alberto Medina, le dijo que era fanático del vaquero Kelvin Noé Rentería. Posteriormente, unos minutos después, el Venado terminó ganando esa final de los Caballeros. Cinco por rocero. ¡Vamos, bandera, bandera! ¡Bandera! ¡Métale ahí, papá! ¡Excelente, dale! ¡Que le bajas ahí y asegúrate que no se te devuelve! Se han enfrentado 26 veces. 15 victorias para Kelvin. El 7, el 7. 11 para el Venado. El 8, Venado 8. Una de esas historias maravillosas que tiene la competencia más feroz del planeta. De tantas, de millones. Aquí, te vas a devolver con el 8 y vas a poner el 30. El 8 aquí, y el 1 ahí mismo está. Y el 6 aquí está. ¡No, a la mía! ¡Está final, está final! El 1 en medio. El 3 aquí, aquí, aquí. El 3. Ahí, en principio. El 7 ahí. Y el 7 al final. El 7 al final. ¡Corre! Ya está, aparezco. ¡Corre! Eso es, vamos. Sigue, sigue. Ya te lo he dado, Venado. ¡Confía! Sigue ahí. Llega primero el vaquero, el área de la puntería. El 7 en el centro. Tensión, abajo. Más abajo. ¡Esa! ¡Destrozan los dos! ¿Lo puedes bajar hasta un poquito? Están iguales. Ahí, 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 ahí. ¡Bien! Ventaja para Kelvin, que está buscando el séptimo punto. ¡Hasta abajo, Venado, hasta abajo! ¡Hasta abajo, hasta abajo! ¡Vaya el Venado! ¡Revienta Kelvin! ¡Le falta una! ¡Última, última, más! ¡Ultima, más! ¡Le queda una al vaquero con ritmo perfecto! ¡Puntería perfecta para el vaquero Kelvin Noé Rentería! Séptimo punto para el equipo azul. ¡Reventando las losas! ¡No se le había dado en ese lado! ¡En la carrera anterior! ¡Ahora sí! El equipo azul hasta el momento, logrando el objetivo, es una victoria parcial. Tres puntos, la diferencia importante, el ritmo que tiene, cerrando la semana. A continuación, buena rivalidad. Por el equipo rojo, Katerin y Bargüen. Por el equipo azul, Susana Mundis. ¡Concentradas! ¡Listas! ¡Tres, dos, uno! Ya lo vas a parar. ¡Cante, por acá, por acá, cánte! ¡Cale para acá, vamos! ¡Eso es! ¡Se han enfrentado! ¡Excelente, morenita! ¡Vamos! ¡Bajo pompas! ¡38 veces! ¡17 victorias para Susana! ¡Eso es, empujo! ¡21 victorias para Katerin y Bargüen. ¡Venga, Sus! La batalla, pareja siempre entre las dos. Candidatas naturales al título. ¡Bien, Jesús! ¡Vamos, venga con todos! ¡Bien, Jesús! ¡24 de diciembre! ¡Felices fiestas para todos! ¡Feliz Navidad! ¡Ya se viene ese momento tan especial! ¡Bien, Jesús! ¡Bien, Jesús! ¡Bien, Jesús! El otro está aquí atrásito del 2. Lo pones aquí. Lo voy a dar en el medio por el 8. El 8 va aquí. Y el 13 está atrásito. El 3 va allá. Agarra el 8 que está de aquel lado. Lo pones el primero. Ahora ahí a un ladito voy por el 6. El 5 que está abajo de ti. El 5 que está abajo de ti. Voy por el 7 hasta acá. Ahí en medio. Y te va por el 6. Eso es, excelente. Ya, fuga. Excelente Cate, vamos. ¡Excelente Cate! Es como en todas las disciplinas deportivas. La rivalidad, los enfrentamientos. Quedan en la cancha. Aquí quedan en las arenas. Vamos, vamos Cate, vamos. Y después la vida continúa. Continuará después de la batalla, la convivencia. Revienta Susana. ¡Esa es! Revienta Caterin y Barwell. ¡Más, más, más! Un poquito más arriba. Dale Cate. Vamos Cate, un poquito, vamos. Ahí lo tienen, abajo. Ahí. Revienta la tercera Caterin. Revienta la tercera Susana. Les queda una. Susana Bundis. Ritmo perfecto para Susana en la puntería. Reventando la última losa. Hay que aplaudirlas, espectacular. Por un milímetro. No se reventó la losa de Caterin y Barwell. La victoria para Susana Bundis. Octavo punto azul. De verdad que preocupa un poco que los azules queden cada uno con una vida extra. Porque como les digo que es importante cuando tú la tienes, es mucha desventaja cuando no la tienes. era una de lesiones que presentan, Antes de este evento. Trasbra de Singapos. Estos ma i españa,